Muy buenos días a todos los que me estéis escuchando ahora mismo. Hoy he decidido decir unas palabras, paseando, como si estuviéramos dando un paseo tranquilamente y charlando. Y quería hacerlo de este modo más informal, relajado, para tratar una cuestión sobre la que muchas personas me han preguntado a lo largo de los años. Con lo cual este vídeo me servirá a todos los que me siguen contestando año tras año, para decirles ve este vídeo y así sabrás lo que pienso sobre el tema. Muchos me preguntan, padre, ¿cómo sé si yo tengo vocación? ¿Cómo saber si uno tiene vocación? El consejo que voy a dar es muy sencillo. La vocación no se ve dándole muchas vueltas a la cabeza, a las cosas. La vocación no se ve leyendo muchos libros. Si uno tiene vocación al sacerdocio diocesano, pues yo le diría habla con el encargado de vocaciones de la diócesis y ve al seminario. Y en el seminario verás, o los demás verán, si tienes vocación. Si tienes vocación a ser misionero, pues habla con alguna congregación de misioneros y vete en unas vacaciones de Semana Santa o de Navidad, si puede ser, una semana, a algún lugar de misiones. Si tu vocación es, y después ya, si ves que la cosa te atrae, dices, sí, yo creo que esto es lo que me pide el Señor. Pues entonces ya puedes irte en el verano. En el verano pasas ya allí un mes con ellos y ya en un mes vas a ver bastante claras las cosas. Si tienes duda de hacerte monje, pues lo mismo. Vete un fin de semana a un monasterio benedictino o cisterciense o de otro tipo. Vas yendo allí más fines de semana y posteriormente, pues eso, una semana, si puedes cogerla en Navidades o en Semana Santa. Y después ya en las vacaciones de verano. Si todo lo ves claro, y lo ven claro los demás, que sí, entonces adelante. Ya puedes pasar un tiempo más largo. Es decir, la vocación no se ve dándole muchas vueltas a las cosas. Estrojándose la mente, preocupándose. Tampoco por preguntarle diez mil veces al Señor que te lo diga. Hay gente que cree que por pasarse todos los ratos de oración cada día, preguntándole, preguntándole, viendo los pros y los contras, va a saberlo. No. Lo que hay que hacer es ir. Pongo un ejemplo. ¿Cómo sé, si yo tengo vocación en el matrimonio, que esta mujer en concreto es la persona adecuada para casarme con ella? Pues le diría, sal con ella. Queda con ella a pasear. Queda con ella para ir al cine. Cena con ella. Hacéis una pequeña excursión de un día. Y saliendo con ella, es como vas a ver cada vez más claro si esa persona es la adecuada o no es la adecuada. Siento enamoramiento. Quiero pasar con esta persona toda mi vida. La verdad es que lo que vale para la vocación, también vale para los consejos para el matrimonio. Podría haber respondido con la misma charla la cuestión matrimonial. ¿Cómo saber si una mujer determinada es la esposa que debo escoger? Pues sal con ella. Sal con ella. Está a tiempo con ella. Y el tiempo hablará. Cada vez la amarás más. Cada vez estarás más ilusionado. Cada vez lo verás más claro. O cada vez verás más claro que no. Será más patente que cada vez hay más riñas. Que cada vez hay más malos momentos. Lo mismo pasa con la vocación religiosa o al sacerdocio. Si uno está en un monasterio y dice no, no, no puedo más. Esto no es lo mío. No, no. Pues nada, déjalo. Con una novia uno se pregunta, quiero yo envejecer con esta mujer a mi lado. Ir de vacaciones con ella a distintos lugares. Tenerla a mi lado en el salón de casa mientras veo una película. Viajecitos ya los dos, compartir las cenas. Pues esa es la mujer que tienes que escoger. Si no lo ves claro, si tienes tantas dudas razonables después de salir medio año, pues está claro que no. Está claro que no. Lo mismo con la vocación religiosa. Yo quiero vivir en este monasterio hasta el final de mis días. Yo quiero estar aquí en este lugar de la Polinesia o de África. Haciendo estas labores. Esa es la respuesta. Antes he dicho, lo verás tú o lo verán los otros en el seminario. Prácticamente siempre lo ve uno mismo. Uno mismo dice no. Esta no es mi vocación. O sí. Pero hay casos en los que son los demás, el rector, los formadores del seminario, los que dicen, mira, has venido con la mejor voluntad. Tienes un espíritu de servicialidad muy grande. Pero todos lo vemos claro. No es esta tu vocación. Vuelve al mundo. O en otros casos se le puede decir, mira, claramente tu vocación no es ser sacerdote diocesano, sacerdote secular. Tu vocación es un monasterio contemplativo. O tu vocación es vivir como laico consagrado. Y ya en un seminario o en un monasterio, el maestro de novicios, el director espiritual, quien sea, te aconsejará cuál es el camino. Por eso he dicho que lo ve uno o lo ven los otros. El sacerdocio es algo eclesial. Las dos partes tienen que decir un sí. La iglesia y el alma que se entrega. Así que, como veis, saber si uno tiene vocación es muy sencillo. Otra cosa distinta es que uno antes de entrar al seminario, pues esté con dudas, esté con dudas de si podrá resistir esas promesas, etc. Y sí, eso es muy lógico. Eso es muy lógico. Humanamente todo es imposible. Pero con la gracia de Dios, todo es posible. Con la gracia de Dios. Entonces, lo que le animo a todo el mundo es a ir al lugar. Y lo que animo a todos los novios que quieran tener una esposa es a salir con aquella que dicen, puedes ser una buena esposa. No es cuestión de preguntárselo mil veces al Señor. Porque si creemos que se va a aparecer un ángel y nos va a dar un mensaje de Dios, o vamos a tener una locución interna, pues eso no es lo normal. No digo que no haya ocurrido a lo mejor alguna vez. Pero eso no sería nada seguro. Porque si se me aparece un ángel, pensaré, ¿y si ha sido producto de mi subconsciente? ¿Y si ha sido una alucinación? O sea, la aparición del ángel no me daría más seguridad. Lo mismo, el que uno recibiera una locución. ¿Seguro que ha sido Dios? ¿No ha sido mi mente? Etcétera. Aunque la viéramos muy clara, como se ven las cosas de Dios, después nos entraría la duda. Sin embargo, en el seminario no. Cuando los formadores del seminario le dicen, sí, tú tienes las cualidades adecuadas. Y el mismo sujeto dice, sí, yo lo que quiero es esto. Sé que me va a costar más que otros caminos. Pero es que quiero esto. Quiero vivir de esta manera y morir de esta manera. ¿Qué pasaría si no se ve claro? No pasa nada. Si uno después de estar uno, dos, tres años en el seminario, con dos es más que suficiente, pero tres es el máximo, no lo ve claro. La formación en total son cinco años, más un año de pastoral o dos, dos, perdón, de pastoral. Si uno después de uno o dos años no lo ve claro, pero como máximo tres, hay que salir. O sea, esto es como el matrimonio. Si uno después de estar medio año saliendo todas las semanas con una chica, no lo ve nada claro, pero nada claro, hay que dejarla. No se puede seguir saliendo como novios o pens... No, no. No hace falta estar cinco años ni diez años, no. Al matrimonio hay que ir con la seguridad de que esa chica te gusta y con la seguridad de que quieres estar con ella toda la vida. Si vas hecho un mar de dudas, hay que dejar ese noviazgo. Lo mismo en el seminario. Si después de ese tiempo, pues uno no lo ve, pues hay que verlo. O sea, en el seminario hay que verlo. No se trata de la propia voluntad, solo. Por ejemplo, vocación, vocatio, es decir, llamada, que significa en latín, de la palabra vox, voz. Tiene que haber una llamada, se oye una llamada y uno la sigue gustoso. No es una cuestión de voluntad, de fría consideración de posibilidades. Hay una relación tan estrecha, tan clara, tan paralela entre el llamamiento al matrimonio y el llamamiento a la vocación. Porque en el fondo, una vocación a la vida consagrada es algo matrimonial, tiene un carácter esponsal. Entonces, si no se ve claro, después de un tiempo razonable, hay que volver al mundo. Y no pasa nada, porque mucha gente haya pasado medio año, un año, en el seminario, pues le sirve para toda la vida. Le va a dar una formación, le va a dejar una impronta que le durará para siempre. No hay nada malo ni vergonzante en haber ido a un lugar así para ver si uno tenía vocación. Mi experiencia es que se suele ver muy claro, muy claro. Y no es un tormento de dudas ni nada por el estilo. Y respecto a la gran pregunta que muchos se hacen ya, pero es que yo podré ser fiel a las promesas de castidad. Bueno, si uno en el tiempo del seminario ha logrado vencer en ese campo, pues hombre, cinco años más dos de pastoral es más que suficiente. Con eso ya se puede razonablemente decir adelante. Siete años son siete años. Claro, si uno durante ese tiempo no ha vencido, pues no se puede seguir adelante. En realidad, si con tres años de oración, de vida tan resguardada como es la vida de un seminario, no se mantuviera la castidad y siguiera un vicio anterior, pues hombre, con vicios no debería uno ser ordenado. Con lo cual, si en dos años, si se le puede dar un año más, no se ha logrado una victoria, que no haya ya ningún vicio, pues claro, no debería seguirse adelante. Pero el que peor esté en este campo, que vaya al seminario, porque la gracia puede hacer milagros. Lo que no se puede es decir, bueno, no lo he conseguido ahora, pero seguiré luchando después de la ordenación. No, hay que conseguirlo durante el seminario. Es durante el seminario cuando claramente, en casi todo, se va a ver cómo va a seguir el sacerdocio. Yo, de verdad, he visto tantos buenos compañeros, tanta virtud, que verdaderamente el tiempo del seminario es un tiempo en el que se aprenden los libros, y se aprende de los demás, y se aprende sobre todo de Dios. Bueno, espero que estas palabras que he dicho puedan servir a los que me hayan escuchado, y que sepan aquel que tenga dudas de cuál es su vocación, que hablando con los que ya saben mucho, un encargado de vocaciones de la diócesis, un maestro de novicios en un monasterio, el formador de una congregación religiosa, ellos te informarán si tu vocación es a cartujo, o es a salesiano, o es a franciscano, a sacerdote diocesano, misionero, a religioso que se encarga de los enfermos, o de la educación, si tu vocación es al opus dei, si tu vocación es como una persona consagrada con un voto en el mundo, los neocatecumenales, en fin, tantas y tantas realidades eclesiales, pero que además es Dios el que da la vocación, o sea, al final es Dios, el que dice, te quería aquí, te he hecho ir por estos caminos, pero al final has acabado, donde yo quería que tú acabaras, la vocación religiosa tiene mucho de esponsal, perdón, es esponsal, mucho no, es esponsal, y la vocación al sacramento del matrimonio, los laicos, es de algún modo, un consagrarse a esa persona, a ese cónyuge, se sustituye el monasterio por la familia, la casa de la abadía por el pisito donde uno vive, el trabajo que puede haber en la baquería haciendo quesos un monje, o cultivando un huerto, o en la carpintería se sustituye por tu trabajo, yendo a la oficina, o limpiando las calles, o vendiendo carne en una carnicería, tiene la vida matrimonial un aspecto realmente de consagración, de consagración religiosa, no es que los laicos que se casan es que no tienen vocación, no, tienen una vocación llamada a ese estado, pero no solo eso, una vez que se casen tienen una llamada a estar con esa mujer, con esa mujer, y Dios les dará ese piso, y le proveerá ese trabajo, es verdadera vocación, distintos caminos de santificación, pero llamada en unos y en otros, así que a todos los laicos que me estéis escuchando, sentíos felices, de vuestra vocación, y que sepáis que podéis llegar totalmente, a la santidad donde estáis, bueno, he dado un paseo con vosotros, y, nada, me alegro de, de haber compartido, estos pensamientos, como quien va con un cura, por un parque tranquilamente, hasta pronto a todos.